La inversión sigue siendo clave en el crecimiento económico de China. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China publicó el miércoles una serie de datos que avalan este punto de vista. Tenemos los detalles. China invirtió 7,9 billones de yuanes, alrededor de 1,4 billones de dólares en importantes proyectos hasta finales de 2016, según el órgano encargado de la planificación económica del país. Más de la mitad de la inversión total se destinó a grandes proyectos de infraestructuras, principalmente en tecnologías de la información, redes eléctricas, energía y transportes. El sector chino de energías limpias recibió el 15% de la inversión total. Sin embargo, menos del 10% de todo el dinero se gastó en combatir la contaminación. Por otra parte, China ha estado promocionando su proyecto hecho en China 2025 que busca impulsar la eficiencia y el nivel tecnológico del sector industrial del país. Sin embargo, los datos de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma indican que China solo gastó 30.400 millones de yuanes en esta área el año pasado, un 0,3% de la inversión total. Este órgano explica que dejará parte de ese trabajo a inversores de otros países. A este respecto, manifiesta que dará a los inversores extranjeros un trato preferencial en los terrenos para proyectos industriales de alta calidad, con descuentos en los alquileres de terrenos. Los datos ponen de manifiesto una clara tendencia. China ha aumentado su ritmo de inversión con respecto a hace un año. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China aprobó en enero una inversión en activos fijos valorada en 154.000 millones de yuanes, menos que en diciembre, pero el triple que hace un año. CGTN en español.